Teatro Callejero que genere en él una confianza. Esa confianza se proyecta en talento. Mis sueños han sido obras de teatro. Contar cuentos en diferentes lugares, hacer cine. Si desde chiquito siempre quise estar en el mundo del entretenimiento, yo le contaba los chistes del show de Jimmy Estaseo, los chistes que hacían con Hernando El Culero Casanovas en las fiestas infantiles y me ganaba rifas contando chistes. Entonces yo empecé a los siete años como a decir, wow, quiero echar el cuento y ese fue mi gran sueño, echar el cuento. Primero lo que te hay que tener es la idea y que sea una idea con integridad. Los que sueñan en plata se quedan encerrados en plata. El dinero de un artista no es para el artista sino para el siguiente proyecto. Cuando alguien gana un premio de una película no lo gana para quedarse ahí, lo gana para hacer la siguiente. Todo eso son recursos que uno está usando para pelear en una guerra contra el aburrimiento, contra la desesperanza, contra la falta de sueños y contra la falta de integridad. Lo que realmente hace que las cosas sucedan es la creación de confianza. Un artista lo que está haciendo es crear confianza. El talento no es que nazca o se haga, el talento regresa. Uno se apropia del talento, uno reclama su derecho a tener talento. Cuando la pelota de Letras empezó su carrera en el Teatro de la Castellana que me descubrió Fanny Nicky, me decían ¡Uy! Nadie ha llenado solo un teatro en Colombia. No, eso es imposible de llenar. No, no, no. Resultó que el show le gustó a los paisas, le gustó a los costeños, le gustó a los caleños y le gustó a los mexicanos, le gustó a los argentinos, le gustó a los chilenos, le gustó a los peruanos, le gustó a los ecuatorianos, le gustó a los panameños, a los dominicanos, gustó en España, gustó en Australia, en Inglaterra, en Canadá, mejor dicho en todo lado donde me he presentado. La pelota de Letras llegó a Broadway, o sea, no una, sino varias veces y llegó a Los Ángeles, la ciudad de los sueños. El miedo del artista se define en tres partes, uno es el miedo escénico que es primero fallar en escena, el miedo a que no resulte, a que la gente no lo note, porque uno realmente lo que está mandando es un mensaje en la botella. Y el tercer miedo es el miedo al futuro, ¿sí? ¿Qué va a hacer después? ¿Cómo se derrotan? Pues con trabajo duro. Me acabo de ver la película más espectacular de los últimos tiempos llamada La, La, Lan. Por favor, tienen que verse La, La, Lan. ¿Por qué hay que vérsela? Porque es la historia del cine que de verdad llega al corazón, diseñada para la gente que tiene sueños, que los sueños se pueden lograr, que hay que saber con quién se logran, hay que tener como ese entusiasmo para lograrlo. La, La, Lan te recuerda que estás vivo, que puedes soñar y que puedes echar para adelante. Es una película que le hace un homenaje a lo lindo de la vida. Y además está Emma Stone, que es hermosísima, una gran actriz, se va a ganar el Oscar muy probablemente. La nueva Sweetheart, la nueva novia del planeta Tierra. O sea, qué linda sale, así sin maquillaje, al natural, perfecta. Y está este Ryan Gosling, que es Ryan Gosling para que todas las niñas, ay, no, es un papastito. Lo vi curtido, o sea, lo vi como actor curtido ya madurado, porque eso es un buen actor, un actor se convierte en lo que sea. La película La, Lan tiene algo que me agrada muchísimo que es el timing, la entrega, o sea, en qué momento suceden las cosas. Al fin y al cabo es eso, contar un cuento. El que hace la música, pues impresionante, o sea, la música, el jazz, le hace una relectura al jazz, qué homenaje se le hace a la música en La, La, Lan. L.A., L.A. Land. Ciudad de Estrella. ¿Estás brillando para mí?